¿Qué son las ondas Kelvin detectadas por la NASA en el Pacífico y por qué se utilizan para pronosticar el fenómeno del Niño? Los científicos que estudian el clima han estado advirtiendo desde hace meses sobre la posible formación del fenómeno del Niño durante el verano boreal, dadas las condiciones actuales en el Océano Pacífico. La última vez que se formó el Niño fue en 2016 y sus efectos se dejaron sentir en todo el mundo, contribuyendo al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales y al deshielo polar. La posibilidad de que en los próximos meses se forme un Niño potente preocupa a los científicos. En un contexto en el que se ha detectado un calentamiento, brusco e inesperado, de los océanos. Todo esto, en conjunto, podría llevar la temperatura global a niveles récord entre 2023 y 2024. Para predecir el fenómeno del Niño, los científicos miden diversos factores, como la velocidad de los vientos alicios y las temperaturas de las aguas de los océanos. Tanto en la superficie como en las profundidades. Además, los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, por sus siglas en inglés, de la NASA usan imágenes satelitales para estudiar las llamadas ondas Kelvin, y así poder predecir con mayor certeza las probabilidades de que se genere el Niño. ¿Cuando medimos los niveles del mar usando altímetros en el espacio? Dijo Nadia Vinogradova Schiffer, científica del programa Sentinel-6 de la NASA en un comunicado, no solo vemos la forma y altura del agua, sino el movimiento de ondas como las Kelvin. Pero, ¿qué son esas ondas que han detectado en las últimas semanas los expertos de la NASA y por qué las usan para predecir fenómenos como el Niño? Las olas que ves cuando vas a la playa se producen por la presión que ejerce la atmósfera sobre el agua, los aumentos en la presión hacen que el agua de la superficie se comprima y se expanda. En ese ir y venir, se crean las olas. Durante ese movimiento ondulatorio, las aguas cálidas de la superficie se mezclan con el agua más fría de las profundidades, creando las corrientes. Las ondas Kelvin, descubiertas en 1879 por William Thompson, conocido después como Lord Kelvin, siguen el mismo principio. Según explica el JPL, las ondas Kelvin tienen aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de altura en la superficie del océano y cientos de kilómetros de ancho, y se mueven de oeste a este.